Ok, yo tengo abierto una cuenta de Hotmail y la mayoría de las veces el correo va aquí, el correo no deseado. En este caso pues me ha entrado bien y aquí dice lo que tengo que hacer es pinchar aquí para bajarlo, lo pincho y dice para continuar, primero quieren verificar el correo, pues digo mandar, me mandan un correo aquí, ya está aquí, tengo la verificación, lo copio, lo pego, vale, y ahora me dice que puedo descargarlo, lo descargó, me dice como quiero descargarlo y digo aceptar, guardar archivo, quiero guardarlo y digo aceptar, y esta guardado aquí, vale, y esta guardado aquí, vale, vale, around the way.